Desde la perra del marín, llegan los roquesar de la cumbia tropical ranchera, con otro éxito que recorre todo Chile, en la voz del leicín, eso es, el Campalaya. Vamos a invitar a nuestro amigo Palomo que venga a ver. Palomo que venga a ver. Chambalaya, quiero estar muy feliz a tu lado, voy a gozar como nunca yo había soñado. Chambalaya, para no llorar de olvido, hoy yo quiero compartir con mis amigos, con las olas del mar arruinado, voy a gozar como nunca yo había soñado. Vamos a olvidar nuestras penas, construiremos un castillo de arena, con las olas del mar arruinado. Voy a gozar como nunca yo había soñado. Chambalaya, para no llorar de olvido, hoy yo quiero compartir con mis amigos, con las olas del mar arruinado. Voy a gozar como nunca yo había soñado. Chambalaya, para no llorar de olvido, hoy yo quiero compartir con mis amigos, con las olas del mar arruinado. Chambalaya, para no llorar de olvido, hoy yo quiero compartir con mis amigos, con las olas del mar arruinado. Chambalaya, para no llorar de olvido, voy a gozar como nunca yo había soñado. Chambalaya, para no llorar de olvido, hoy yo quiero compartir con mis amigos, con las olas del mar arruinado. Chambalaya, para no llorar de olvido, hoy yo quiero compartir con mis amigos, con las olas del mar arruinado. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, todos palmas arriba. Vamos a seguir presentando los éxitos para todos ustedes, en la banda perfecta. Y otro abrazo musical, algo sencillo. Haciendo esto, porque esto éxito, recorre todo Chile. Y hoy de la mano de la banda perfecta, llegó llegó, llegó. El Tigre. Yo conozco a una chiquitita Que le gustaba salir a bailar Yo conozco a una chiquitita Que le gustaba salir a bailar No se perdía los carret Toda la fiesta quería estar No se perdía los carret Toda la fiesta quería estar Le gustaba el rico chame Le gustaba la cumbia villera Le gustaba el rico chame Le gustaba la cumbia villera Le gustaba también la salsa Pero más le gustaba la ranchera Le gustaba también la salsa Pero más le gustaba la ranchera Y ahora, y ahora, y ahora Pero este es el tema que le gusta A ella que la coma el tigre Que la coma el tigre Pero este es el tema que le gusta A ella que la coma el tigre Que la coma el tigre Pero este es el tema que le gusta A ella que la coma el tigre Que la coma el tigre, pero ese es el tema que le gusta Ella que la coma el tigre, que la coma el tigre Y esta noche queremos saludar a todos los hombres ¿Dónde están los machos recios? ¿Dónde están los hombres? No hay hombres esta noche No hay hombres esta noche ¿Dónde están las mujeres? Ah no, 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 no Parece que si hay mujeres compadre Yo quiero ver dónde están los hombres esta noche Los que mandan en la casa ¿Dónde están los machos alfa? Con las manos arriba Los hombres con las manos arriba Porque la van a rasguñar a ella Cuídate mi negra Que llegó el tigre Llegó tus tigres Y ese es otro éxito De la mano De la banda perfecta De ser la perla de mi marido Yo conozco a una chiquitita Que le gustaba salir a bailar Yo conozco a una chiquitita Que le gustaba salir a bailar No se perdían los carros Toda la fiesta quería estar No se perdían los carros Toda la fiesta quería estar Le gustaba rimocha mamé Le gustaba la banda perfecta Le gustaba también la salsa Pero más le gustaba la ranchera Le gustaba también la salsa Pero más le gustaba la ranchera Y ahora, y ahora, y ahora Pero este es el tema que le gusta Ella que la coma, el tigre Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba El grito, el grito Una vez más conmigo, como dice, a ver Pero este es el tema que le gusta, ella que la coma el tigre, que la coma el tigre Pero este es el tema que le gusta, ella que la coma el tigre, que la coma el tigre Pero este es el tema que le gusta, ella que la coma el tigre, que la coma el tigre Para que lo bailen, para que lo gocen Y las manos arriba, las manos Hey, 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 hey ¿Dónde están los borrachos? ¿Dónde están los borrachos? ¿Dónde están los borrachos? ¿Dónde están los borrachos? Y somos borrachos, pero bueno muchachos Somos borrachos, pero bueno muchachos Borrachos unidos, jamás serán vencidos Borrachos unidos, jamás serán vencidos Ven, 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 tenemos sed, sed, sed Mucha sed, 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 tenemos sed, sed, sed Vamos a presentar este siguiente éxito Que está sonando en todas las radioemissionas del país Claro que sí, ya fue grabado por la banda perfecta Eso es, amanecí, amanecí con sol Y hasta la fiesta viene a bailar a todo Chile Y las manos arriba, las manos arriba Cuando llega el fin de semana, yo me levanto con sed Siempre llego de madrugada, me duermo al amanecer Pero cuando me levanto, me vuelve a bajar la sed Y es cuando empieza el problema, yo no sé qué voy a hacer Amanecí, amanecí con sed, otra vez amanecí con sed Amanecí, amanecí con sed, nuevamente amanecí con sed Amanecí, amanecí con sed, otra vez amanecí con sed Una cerveza, dos cervezas, tres cervezas, salud Una cerveza, dos cervezas, tres cervezas, salud Y nos vamos armando una fiesta Junto a la bata perfecta Las palmas, arriba, las palmas, arriba Las palmas, arriba, arriba, arriba Este es otro éxito Cuando llega el fin de semana Yo me levanto con sed Siempre llego de madrugada Me duele mal amanecer Pero cuando me levanto Me vuelve a bajar la sed Y es cuando empieza el problema Yo no sé qué voy a hacer Amanecí, amanecí con sed Otra vez amanecí con sed Amanecí, amanecí con sed Nuevamente amanecí con sed Amanecí, amanecí con sed Otra vez amanecí con sed Amanecí, amanecí con sed Nuevamente amanecí con sed Borrachos, arriba, borrachos, arriba Borrachos, arriba, arriba, arriba El viento de los borrachos es deber Amanecí, amanecí con ser Otra vez amanecí con ser Amanecí, amanecí con ser Nuevamente amanecí con ser Amanecí, amanecí con ser Otra vez amanecí con ser Amanecí, amanecí con ser Nuevamente amanecí con ser Y tráigame, tráigame, am tonight compadre Por que esta noche estaba ahí Bañalos todos, amanecemos con ser Oye, se cansaron Yo ya me voy pa' la playa Mi corazón es un dicha malaya Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a pasar como nunca yo había soñado Yo bailar, 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 bailar Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar No se perdían los carreras, toda la fiesta quería estar No se perdían los carreras, toda la fiesta quería estar Le gustaba el rico chame, le gustaba la cumbia villera Le gustaba el rico chame, le gustaba la cumbia villera Le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la rechera Le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la rechera Y ahora, y ahora, y ahora Pero este es el tema que le gusta Ella que la coma, el tigre, que la coma, el tigre Si vienes a la fiesta quieren bailar a todo Chile Y las manos arriba, las manos arriba Hey, 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 hey Baila, baila el palomito Es el sur de Chile Cuando llega el fin de semana, yo me levanto con sed Siempre llego de madrugada, me da el mal amanecer Pero cuando me levanto, me vuelve a bajar la sed Y es cuando empieza el problema, yo no sé qué voy a hacer Amanecí, amanecí con sed